365 razones para sentirnos orgullosos. El descubridor de Florida y conquistador de Puerto Rico era de Castilla y León. Juan Ponce de León nació en Santervás de Campos, Valladolid, en 1460. Esta es una buena razón para sentirse orgulloso de ser castellano y leones. ¿No crees? ¿Cuál es la tuya? Entra en 365razones.es y compártela. ¡Suscríbete al canal!